Ya son como 25 años ya, 25 años. ¿Cuántas personas viven aquí? Son seis personas. Seis personas. ¿Y qué es lo que más necesitan ustedes ahorita? Mira, señorita, lo que yo necesito es mi techo. Porque está con la lluvia, cuando llueve, todito pasa y mucho frío hace. Por eso es que yo quisiera pedirle un favor, si me dio un apoyo para poder arreglar mi techo. Sí, prácticamente mi tecita lo está con bronquios. Y ya estoy internada en el hospital. Y después, no sé, que todos mis demás hijos también se han enfermado con la gripe. Hasta yo misma también, pues. Es que es demasiado frío hace y yo quisiera que me proteje por lo menos, que quiera, de la lluvia, pues. Qué chulo. Sí, es otro lo que, mejor dicho, yo voy al mercado a ayudar a mi esposo. Ah, sí. Y como él trabaja en el mercado de fruta. Y a veces él gana solamente para comer. No, no, no nos alcanza dinero para poder levantar siquiera un techo. A través de mi pareja ya también está que se va a derrumbar. Y con cuidado estamos porque en un momento, un temblor se va abajo todo. Y yo tengo miedo, como la gente pasa, va por los niños que caminan por ahí. Y puede caer, si puede haber un accidente. Por eso, no sé, es una ayuda para poder levantar a mi padre también. Y si alguien quiere de repente venir a hacer un apoyo, dar un apoyo a ustedes, ¿dónde pueden venir? ¿Cuál es la dirección exacta de aquí? Es en mi casa, en la calle Santa Rosa, en Manzanachi, lo que dicen. ¡Gracias!